Buenas noches, licenciado Rafael Alechandr Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia Duarte y presidente de esta Expoferia Mayorista 2019. Buenas noches, señor José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia. Y con ellos, saludo a los demás integrantes de la mesa principal que hoy nos honran con su presencia en esta noche. Buenas noches, damas y caballeros, autoridades civiles y militares, representantes de la banca y la sociedad civil, colegas del comercio organizado, invitados especiales, amigos de la prensa escrita, radial, televisiva y digital. En nombre de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia Duarte, Publicarte, Telenor y la Cámara de Comercio, reciban ustedes un fraterno abrazo y sean bienvenidos a este, su club, El Mayorista, donde hoy se dará apertura a nuestra vigésima quinta versión de la Expoferia Mayorista 2019. La Feria Mayorista nace en 1994 por una iniciativa de un grupo de hombres y mujeres del comercio comprometidos con el desarrollo de nuestro pueblo y además de poder contribuir con el posicionamiento económico de la provincia de Duarte como una de las provincias más prósperas y productivas de todo el país. La Expoferia Mayorista se ha convertido en el evento multisectorial más importante y esperado por toda la familia nordestana. Hoy día es un gran motor de impulso para la economía y el desarrollo de nuestra región y del país.